¡Suscríbete! A mí me gusta ser natural, tú sabes, me gusta andar en la calle y eso, y como siempre estoy on my way, así como se llama el disco, pues me quedo on my way, on the go, después de esto salimos para fuera, para la calle, para el frío de nuevo, tú sabes, para el hustle. Ajá, pero entonces, mejor dicho, el estilo tuyo es, depende cómo usted la calle. Exacto. O que no, porque usted iba a decir en el verano, entonces, ¿cómo tú te haces? No, en el verano sacamos los guantes, tú sabes. ¿Acabamos? Sacamos los guantes de aparada en el verano. Ok, ¿tu estilo de música? ¿Qué estilo de música que tú tienes? A mí me gusta el hip hop, el reggaetón, pero el hip hop me gusta mucho. Eso es lo que tú, mi hermano. Ya yo veo que está, oh, se me quedó por ahí el folde de él, por favor. El folde de él, yo lo puse por ahí, creo, sí, el folde de él, sí, algo que, pues, tú una cosa bien, tú una vaina bien. Sí, que ya está listo, ya tú estás listo la producción también, ¿verdad? Sí, señor. Sí, sí, míralo aquí. Cámara, acción. De Rey Peña, sí. ¿Cuántos temas tiene la producción? Dieciocho. Dieciocho. ¿Y por qué tanto? Eso para no grabar más. Yo puse quince, pero puse tres para lo que... ¿La ñapa? Sí, para la ñapa, exacto. ¿Cómo es? ¿Por el papel sé? Ok. Dieciocho. ¿Eso para que la gente tenga música? Dieciocho, palo. Eso es música para... Música por un tubo y siete llaves. Ah, pues, está muy bueno. ¿Quién está... ¿Eres cantante independiente o algún sello o alguien trabajando contigo? Yo trabajo con mi hermano. Yo y mi hermano fuimos a la escuela. Aprende ingeniería de Estados Unidos. Tenemos llamada en... Ajá. Ajá, sí. Camboy Esteve. ¿Cómo Camboy Esteve? ¿Dónde está Camboy? Eso fue equivocado. Deben estar viendo el rinconcito Bermúdez de Bebeto. Sí, eso es. Pues, sí, dime. Yo trabajo con mi hermano. Saludo a DJ Ivan. Él hizo los arreglos musicales. Yo lo grabé. Y los dos trabajamos en el mastering. Oh, muy bien. Sí, somos unos expertos en eso. ¿Y las composiciones? Yo solo. Él hizo las composiciones musicales. Entonces yo trabajé las letras y eso. Ok. Que no hay tiempo luego para acá. No, parece que no está viendo la señal, viste. Así que no hay tiempo para acá. Por la cámara. Por la cámara. Sí. Entonces, vamos. El primer tema, ¿cómo se llama? El primer tema se llama On My Way. El nombre del álbum. La número tres. Es un palo. ¿Cómo la número tres es un palo? La número tres. ¿Es el disco? ¿El disco se llama así? El disco se llama On My Way. Pero la canción, el single, es On My Way también. Bueno, está muy bien. Entonces, vámonos con la música de Ray en Somo Latino VIP. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!